y y y y y y buenos días no estoy para hacer voces agudas no no estás oye la voz en la mierda vale, ahora vamos allá lo dejamos ayer que es en la segunda universidad eh, sí uh, paquete de Q2245 muy bien vale, ya tenemos esta pues vamos a Piazza la natra que es la siguiente vale sirve comida de gran calidad y ayuda a los estudiantes de gastronomía a digerir los peligros de la alta cocina muy bien vamos a ver qué tal se nos da qué placita más guapa a mi hijo perfecto te damos la bienvenida a Piazza la natra disfruta de toda la arquitectura están deseando me estás subiendo los famosos concursos de cocina que se hace sudor cualquiera se comen bajo los ojos o tomarán la la suerte en problema vale 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 ¿puedo editar esto? si puedo vamos a editarlo hacerlo un poco más grande eh, si esto lo podemos a ver si esto lo podemos a ver eh esto lo vamos a vender y esto lo vamos a vender no, esto ya no lo puedo hacer, ¿no? no, vale pero esto sí eh perfecto mmm lo que voy a hacer ahora es poner esto por fuera unas pocas de decoracioncitas eh, mira un setito este seto me gusta hay que hacer eso así y no lo puedo colocar y me quedo en la leche no lo puedo poner aquí, de verdad no puedo poner aquí nada de, nada de... mmm bueno a ver no me entra aquí sí, bueno me entra esto vamos a probar con este seto este seto sí que me entra perfecto vale porque es que lo que colocas por fuera luego si pones una ventanita se ve por dentro vale vamos a rodear todo el edificio luego ya me encargo de... mira el tapito dos tapitos eh... son una plaguita se ha ido yo? se ha ido yo, se ha ido yo, vale vale, a ver aula, cocina, sala y profesor de gastronomia vale viendo que esta parte es mucho más grande que esta vale voy a poner para ese lado las aulas y para este lado la residencia el baño y todas estas cosas vale el aula y bueno, quería coger ese topito pero ya no lo voy a coger así que nada eh... vamos a poner para este lado ya que están las ventanas ahí puestas vámonos para este lado ponemos la puerta y ponemos el atril a este lado ahora dice, ahora viene una plantita no me entra un cuadro otro cuadro y otro cuadro perfecto eh... cocina salada eh... cocina salada creo que tengo que hacer cuantos cubos tiene esto o doce vale, pues esto lo tengo que hacer de seis por seis vale, una para ese lado y aquí vamos a poner otra porque nos va a pedir otra y las dos cocinas dulces que creo que hay también a este lado vale eh... lo único que voy a hacer es mover esto porque aquí tengo que poner un montón de estas cositas como que objetos bloqueados ¿qué dices, loco? ¿qué dices, loco? ahora uno de estos uno de estos uno de estos uno de estos y... uno de estos y en mayores uno aquí vale ahora vamos a poner una papelera este ladito y un par de cuadritos aquí arriba vamos a poner unas ventanitas y aquí pues un par de plantitas uno y dos con un par de cuadros en el medio perfecto ahora vamos a contratar a un profesor de gastronomía vale bueno, te inicio el campus, no o sea, el curso no necesitaré mínimo, mínimo, mínimo un par de... de cosas más residencia a ver a ver mmm... esta me gusta a ver voy a ponerlas así tenía que haberlas puesto al revés mmm... esto es lo único que no me gusta de este juego que... va un poco por libre lo de... lo de colocar los objetos y veis que aquí hay como más hueco que en el resto pero bueno vale vale vale, de momento como tengo poquitos los voy a tener más contentos vamos a hacer así y no los de en medio creo que tenía yo un... como una especie de muro... pero no lo tengo todavía hay un muro para dividir que se puede poner... a este, mirad vale, divisor ponemos aquí que tengan un poco de... de privacidad por lo menos y aquí tiene que ir otra cama vale esta ventana la voy a quitar y aquí vamos a poner una y una grande perfecto eh... igual sí que ponemos otra aquí otro para aquí no quiero no no ay jesús no uff predeterminado no gracias ahora que sí que... que volvemos a... oh jesucristo mira ya está jesús vamos a editar a veces que se pone tonto y no hay forma pero es que yo el carden que quiero gracias es este cuadrito aquí no recuerdo si se pueden poner aquí cuadros o no vale vale hasta que te dios un cuadrito vale Y un besito de estos aquí, por ejemplo Listos Ahora Los aseos Hice los aseos No, ventana no Quiero una plantita Y ahora las duchas Una por aquí Y ponemos Otra por aquí Y otra plantita por aquí Con estas creo que sí que no puedo Vale, pasamos a desbloquear Un arterito Y ya está Vale Estoy exportando 15 ¿15 qué? 15 directos estoy exportando Hacía un poquito El último fue Del 20 de abril Qué bonita esta mesa Cacharros o cacharros? Los tienen madera de robots Vale No sé dónde poner Espera Para sentarse Mira, les voy a poner un Coso de estos aquí Y uno de estos aquí Me los da más a borrita Así Uno Y dos Y les vamos a poner Chismes de estos de agua No Quiero hacer los de agua Creo que sí que necesitan bastantes Uno aquí Les pongo esto por aquí Y uno de estos Lo que pasa es que este No lo puedo poner aquí Lo voy a poner aquí Y voy a aprovechar Y voy a poner estos banquitos Por aquí Para que hagan amigos Y otro aquí Y ahora entretenimiento Que si no se me aburren los niños Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Y uy, qué de cosas ¿Qué es esto? Es una pantallita, ¿no? Televisión de detección, mi amigo Qué bonito Vale Y ahora un poco de decoración Unas plantitas Unas plantitas por aquí Mira, aquí podemos poner otro banco Hola, Rufrest Buenos días Buenos días, Rufrest Un cuadrito Un cuadrito por aquí Pastercitos Otro pastercito Ay, mira, esta me gusta ¿Y yo de qué podría hacer streaming luego? No sé, de lo que tú veas No, pues se me voy a cargar Maravillosa jugada Pues ya sabes qué hacer ahora Sí Y ahora uno de estos por aquí Uno de estos por allá Esto no sé si lo puedo poner aquí fuera Sí, lo puedo poner aquí fuera Vale Entonces, ahora teóricamente El atractivo más o menos Debería estar verdesito Perfecto Bueno, a ver En estas zonas de aquí Pero bueno, si os fijáis En las ventanitas El... Los... Los setitos de fuera Nos dan un poco de verdecito Para adentro Vale, mira Voy a aprovechar Y aquí Vamos a poner un póster Perfecto Y aquí vamos a poner Otro póster Perfecto Vale Deje Me eché a ir a dormir Oh, muy bien Vale Vamos a contratar Un señor Bedel Y necesitar and también una biblioteca Ahora que lo píos Pues leir a hacer una biblioteca Espera Espera ¿Esta es la biblioteca bair? Agui Necesitar y la biblioteca de gastronómía ¿Qué es esto? Y también necesitar la biblioteca normal Que es esta Vale, uno Dos y tres Y Dos y tres Vamos a poner aquí Una ventanita Espera Vamos a Perfecto Dice Voy a guardar Vale Espera Editar Tenemos que poner El ordenador de archivo Y este ordenador Y ahora Ponemos esto Que es el tablón de anuncios Aquí Vamos a poner una plantita Aquí Según entramos Y Un cuadro Y otro cuadro Y una alfombrita Mira, me gusta esa idea Una alfombra aquí para la Para el mostrador Que no va a salir Y otro cuadrito Perfecto Ahora sí Entonces ahora Vamos a poner aquí una papelera Por cierto Y vamos a poner aquí otro papelero Vamos a poner aquí un chisme de estos Y Para que se entretengan un poco Aquí un banquito Y uno de agua Y ahora es cuando vienen las decoraciones Vamos a desbloquear Un Yo que sé Un Otro cuadro Para tener un poco más Estamos siempre con los mismos Y otro cuadro Y vamos a desbloquear otra plantita Mira, los giransoles son carísimos Pero son muy buenos Perfecto Ya está Vale Entonces ahora Quitamos esto Esto lo estoy dejando así Porque aquí hay Si os fijáis Hay otro campus O sea, otra parcela Entonces la salida será Por ahí Y Y Y Pero Eso es un auxiliar Vamos Vale Pues Puedo mejorar Te gano Tengo 47.000 Sí Tengo ganas a cualquiera La verdad Vale Vale Empezar el curso Empezar el curso Vamos allá Tengo la espalda Tengo la espalda Es cacharrada No suben solos Como la masa Cuando te he hecho Seguirá Todo el mundo Envejar A la casa Y hablar con esa persona Lentamente Y en voz muy alta Te recomiendo que construyas Una sala de clases particulares Perfecto Vale Pues mira Las salas de clases particulares Van a ir aquí Al lado de la biblioteca Pues desde febrero Más o menos Yo creo que empezamos a hacer directitos, ¿no? Febrero no, creo que fue marzo ya. Yo diría que no, porque salió el Hogwarts Legacy. Lo terminamos en literal cuatro días. Y justo cuando terminamos cuando terminó exactamente. Vale, aquí tenemos la sala de clases particulares, ya listo, vale, empecé. Pues... Vale, cogemos a este para clases particulares. Y empecé con esto, con el final de Forest Pokken. Empecé el 28 de febrero. Sí, más o menos más o menos por esas fechas. Vale. Hay que acelerarles un poco a los niños. Ahí van, mirad, es que bajos. Vale, 4.921. Yo empecé con el Paladins, la verdad. Otro engañar. Y del Paladins... A Warfield. Yo volví con un poquito de Forest Pokken, luego Noman's Sky. Fui cambiando un poquito con Destiny y tal. Y poquita cosa más. La verdad que sí. Sí que me gustaría streamear un poquito variado, no siempre Warframe, principalmente. Mira, yo me he acostumbrado a streamear Warframe por las noches, porque al final los que no seguís principalmente no seguís por Warframe. Pero por las mañanas yo ya he streameado el God of War, he streameado el Cool Top de La, me he puesto ahora con el Two Point, con el Crash. Sí que he tenido varios jueguecitos. Beneficios del mes 11.400, vale. Veale, es que majos. Ese beneficio estaría bien verlo en nuestro Twitch, la verdad. La verdad, que sí. Beneficio del mes 11.400, bueno, me mía. Vale. Ese beneficio está siendo solo, no, está que te, celebrando una fiesta, vamos. Asociación de Estudiantes. Que imagino que se me notará también en el directo lo de la voz. La verdad. No te voy a engañar, vamos a mover esto y voy a poner aquí la Asociación de Estudiantes. Vale. Les voy a poner una sala de, una pista de baile. Porque está aquí. Es carísima, pero bueno, yo les pongo una pista de baile. Y necesito una mesa. Y les voy a poner unos tacitos aquí. Y una, y una gramola aquí para que bailen. 23.16, correcto. y una ventanita. Está silenciado, pero exacto. Exacto, exacto. Madre mía, tienes una voz de, de, de muerto, matado. Un par de cuadritos. Así es como se me queda el día después de, de haber soltado toda la cena. Másico. Eh, bueno. Contrate una sider. Pues, pues mira, básicamente lo hago, eh, porque no puedo aguantar en la gama mucho tiempo. Llega una edad en la que no puedes estar mucho tiempo. Los eventos promueven un equilibrio saludable entre vidas a personal y estudios y son la mejor forma de hacer feliz a la gente. Hay muchas opciones para que se divierten en el campus. Vale. ¿Cómo coño se hacían los eventos? Ah, sí, así. Vienes aquí. Organizar un evento. Vale, lo vamos a organizar el evento. O más o menos. Vale, quiero este objeto. Mesaparados. Desbloquear y colocar. Hostia, pero es que esto no entra, señora. ¿Cómo quieres que te pongan? Es que no entra. No entra. Sencillamente. Mirad, es como se lo pasan. No sé. Que luego las puedes hacer enormes las salas de fiestas y poner un escenario. Bueno, un montón, en realidad. Vale. La fiesta fue todo un éxito. Llevaba días sin ver algo así. Seguro que a sus estudiantes te lo agradecen. Efectivamente. Vale. Buena suerte. Vale. Pues nada, ahora a esperar un poco. Voy a poner esto aquí. No sé qué es esto. Pero me gusta. Comida primoviral. un picote. ¿Cómo se llama esto? Un picote. Un entretenimiento. Oh, espejo escalofriante. Qué guapo. Vale. Decoración. Les voy a poner una plantita por aquí. Un cuadrito por aquí. Las plantitas ya no me entran. Pero este sí. Vale. Está tú directo. A ver, porque normalmente... No, o sea, no lo voy a poner porque no me entra. Normalmente, yo entre semana me despierto antes porque es entre semana y se que ven que se despierta y tal, pues me despierto yo también. Normalmente entre semana todos nos levantamos antes y normalmente el fin de semana todos nos levantamos más tarde. Voy a contratar otro janitor. Bueno, me da igual. Yo que me levanto a las ocho menos cuarto. Es que no... Me he puesto aquí dos vedeles más porque se me está yendo esto un poco de madre. Vale, ¿y cuánto cuesta esta parcela? 35 y 50 mil. Vale. Vale, vamos a organizar una película que las películas se organizan aquí. Película cómica. Organizar evento. Aquí están los clubes. Sabía yo. Pues este club de la siesta. Este club no me debería ser. Pues tú sabrás. Aquí están los clubes. Que no sé dónde poner el chisme la verdad. No te voy a engañar. Pues sí, la verdad. Es poquito. Vamos a quitar este banco. Esto lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner el club de la siesta. Una abejita. Se balanceaba. Ahí mismo. que tapemos un poco el cuadro. Vale. Ahora van todos al club de la siesta. Claro, es que en el club de la siesta tienes que... Vamos, al club de la siesta, no da igual lo que sea. Tienes que poner el... el puesto de inscripción que es este. Y luego tienes que poner los distintos equipos de cada puesto. Por ejemplo, en el club de la siesta tienes este, que es la abeja dormilona, que es para miembros del 1 al 3. Luego tienes que poner este, que es para miembros de 4 a 6. Y mira, este no sé dónde ponerlo. Este de momento lo vamos a dejar. Pero, el de andar rápido. Ah, bueno, y este es el miembros del 7 al 10 que va afuera. Este es de exterior. Y luego de andar rápido tienes el puesto de andar y la ruedita del 4 a 6. Y luego hay una pista de carreras. Me parece lo que pasa que la pista de carreras va afuera. Es de exterior. Vale. Como tenga que ir yo, perfecto. Y beneficios del mes. Maravilloso. Igual tenemos un, ¿cómo se llama esto? Una conexión Twitchil que cada vez que hago directos despierta a todos estéis donde estéis. Vale. Está silenciado. Se llama notificación. Ah, ya no puedo hacerlo. Ah, periodo ya reservado. Por nada. Bueno, a mí cuando cuando me escriben por la noche y es urgente me despiertan. No sé cómo porque está el móvil en silencio pero yo tengo un ultra instinto en plan me necesitan como Batman. Vale, todos estos necesitan un túnel un túnel del amor ¿qué cojones? Voy con el parque. Ahí. Listo. Bueno, a ver, emparejados y emparejados tampoco. Emparejadas más que convengue pero es que no sé qué palabra utilizar en realidad. Túnel del amor ¿qué cojones? Es que no quiero gastar 500 Qs pero es que me... ¡Oh! ¿Esto? Me parece maravilloso Me parece maravilloso ¿Qué cosas pasarán ahí dentro? Me acabo de gastar mis 500 Qs pero ha merecido la pena Pues ahí se lo voy a dejar En fin Vale Esto es todo el mes Es un poco extraño Es que no tengo otro sitio donde tengo la corda también te digo Porque para aquí esto ya no es mío Así que ahí lo voy a dejar Hostia Eh... Me voy a contar una cosita porque con esto de el patito del amor y eso me he acordado Ayer vi vi una imagen esto de con texto y tal que... que decía Imaginaos una casa del terror ¿Vale? Es que no me deja ponerlo dentro No es que quiera ponerlo ahí es que no me deja ponerlo ¿Ves? No me deja Imaginaos una casa del terror que tú entras y está todo mal hecho O sea es súper cutre de la gente que está ahí asustando tiene unos disfraces súper cutres las decoraciones son súper cutres mal hechas y bueno terminas saliendo de ahí pues súper decepcionado pero realmente cuando estás saliendo de esa casa del terror es cuando estás entrando en la verdadera casa del terror Es decir que la primera casa del terror es un engaño para que te confíes Bueno No va mal Y es que las casas del terror no me gustan Me asustan ¿Qué pasa? Para eso está Pero no me gusta ¡Ay! Siguiente Vale Notame los exámenes Notame la final Media del error Media prestigio de esta Bueno No va mal Finalizar polines Perfecto Vale ¿Me dejas terminar mi salita? Gracias Tenía que haberlo parado Un gira solito aquí Y un par de cuadritos por lo menos para decorar ¡Ay! Me pica la nariz ¡Ay! Razca, razca Vale Y un cuadrico por aquí Y otro cuadrico por aquí Y algo para entretenerse les puedo poner Sí Una maquinita de estas ¡Hala! Perfecto ¿Cómo están las máquinas? ¿Te refieres a nosotros? ¿A qué te refieres? Eso Buena Buena pregunta Unas papeleritas Ya vamos a poner otro de agua por aquí Otra cosa no pero hidratación mis alumnos tienen Eh... No Cocina dulce Vale Sabía yo que para el año que viene iba a tener que poner una cocina dulce Que también tiene 6 por 5 No Bueno Igual lo sabemos si no caemos ahora también te digo ¿Qué puede ser? A ver espérate No lo vemos ahí Vale otro 6 por 5 aquí Me busca cómo están las máquinas en Google Señor Wengerancito ¿Eh? Que busques cómo están las máquinas en Google Ah el meme de de Bisbal Pues yo no lo he visto Vale De momento vamos a poner solo eso Y si es el meme de Bisbal Otra plantita por aquí O sea otro cuadrito por aquí Vamos a poner por aquí unas ventanitas A ver espera Uy Dos Tres Cuatro y cinco No voy a poner más porque me quedo sin dineros Eh... Puntos de titulación Ah sí Luego lo miro no te preocupes se me pico o no Probablemente sepa cuál es y no Uy copiar la cocina Eh Superchef no quiero la cocina Gracias ¿Cuánto me va a costar? 38.000 Vale Me llega Y un profesor de gastronomía Eh... Perfecto Que también da clases particulares Quiero ahí objeto mesa para dos señora Y aquí va a ir otra cocina dulce porque Lo que puedo hacer es mover esto para acá Sí Mover esto para acá Que me hará falta otra de clases particulares yo creo también te digo esto lo volvemos a poner en su sitio Ahí Mierda Joder Se me ha movido A ver Esto tiene que irse en entradito Ahí A ver Vas a dejarme ver al niño Aquí no lo puedo poner No Sí Puedo Perfecto Creo que ya puedo empezar a fabricarme anidos Bien Yo tengo que mirar porque seguramente puedo hacerme a Anidos Prime y al otro Y esto Mira Lo vamos a editar Y lo vamos a hacer un poquito más grande Sí Pues No lo sé Seguramente cuando termine O sea Depende un poco del juego porque Normalmente los termino cuando termino las tres estrellas del del campus Esto aquí Y yo ahora yo ahora me voy a me voy a duchar Y ¿Dónde está Y después sí que empiezo directo No sé de qué haré directo Pero haré directo ¿Dónde está la mesa del amor esta que me quería vender el señor este? La mesa del amor Sí Es una mesa que tiene se han puesto muy pesados con la mesa y ahora no la encuentro Bueno pues ya aparecerá Sí pero no le apetece jugar a algo distinto Vale Vamos a poner el otro El de andar rápido Ahí estamos Lo que pasa es que quiero jugar a otra cosa que no sea Warframe Este cuadrito lo he puesto ya ocho veces Por cambiar un poquito Banco espacial Un poco de entretenimiento por aquí Y les voy a poner otra maquinita por aquí Y esta perfecto Y otra maquinita para acá Y un par de plantitas una por aquí Ah bueno no te preocupes cuando vuelvas seguiré aquí Estoy todo tranquilo Si estoy todavía en en una estrella Listo Vale Vamos a empezar el curso Empezar el curso Vale Y aquí está Vamos a Y empezamos la fabricación de Nidov Prime Coño cuanto madre bicicleta Aquí Programar concurso Perfecto Organizar la venta Listo Si así ya tengo el concursito hecho Uy no voy a esperar un poco Objetivo de carrera logrado Perfecto Bueno no te preocupes Desayuna tranquilo y luego vienes sin problema Vale Me haría otra otra solita de clases particulares que es la idea poner todo esto de clases particulares pero no tengo mucho dinero Así que vamos a esperar un poquito a que me den sus dinerillos Los estudiantes ¿Qué tal va la residencia? Bien ¿Ves? Quiero el objeto Luna Minguante Pues mira aquí en medio lo voy a poner Ahora se van a clases ¡Ay! Necesito poner espera Necesito poner la cosa esta porque me lo van a empezar a pedir en 0,1 aquí y ponemos este lo desloqueamos y lo ponemos aquí Por cierto todo esto me acabo de dar cuenta que se pueden modificar estas cosas Pero bueno eso ya para el próximo campus Vale Objetivo de carrera logrado perfecto obtener Me encanta esta tarta tiene una pinta terrible esta tarta de queso ¡Hostia! Mira mira que pintaza mira que pintaza La madre no los parió Y mira que pieza un burpense Bueno esta se les ha quemado un poco no nos vamos a engañar Se espera lluvia de rojas vale vamos ahora ya que tengo un poco más de dinero vamos a hacer un par de salas más de clases particulares y contrato un par de más de profesores Ah sí porque ahora los alumnos no estos son los empleados los alumnos ay no te puedo mandar a clases particulares todavía o sí no sí enviar a clases de apoyo vale yo lo que hago es los ordeno por por nota y a los que tienen peor nota se envía clases de apoyo de manera ¿quiere el objeto? perfecto mandar evento esta es la asociación de estudiantes organizar evento y así las mandas a clases particulares y suben la nota media de manera que consigues más experiencia y consigues más dinero de entretenimiento entre los estudiantes vamos a montar también una peli no quiero una peli fiesta cómica o sea película cómica aquí está el objeto mesa para dos ¿cómo que objeto bloqueado? ¿qué dices? mesa para dos perdón por el chistaco quiero el objeto menú del chef vale ay jesucristo todo el día complaciendo estudiantes de verdad es que me ha dado su nombre un poquito estación de mezclado pues no me dan los cudos así que vale vamos a poner una plantita aquí vale me da para poner otra otra chisma de clases particulares y expandir un poco más la de ocio pues mira ya no me da para montar otra chisma montamos aquí la sala de ocio a ver toma un poco vamos a poner aquí una neverita y no puedo morir mucho más la verdad ay que me he conseguido una estrella perfecto así pan comido vale perfecto yo quería poner la papelera señor gracias ya está vale vamos a parar un segundo quiero una fiesta en la sala de ocio perfecto organizar evento se necesita estación de mezclado desbloquear con cudos y ponemos la estación de mezclado como tenga que ir yo lo hemos ganado resultados del concurso hemos ganado objetivo de carrera logrado obtener vale más cosas extracto 20.000 vale pues ya está ahora vamos a organizar que manía con coger el chismes el concurso de cocina el concurso de cocina organizar evento que es lo siguiente que tenemos que hacer ahí a la derecha ganar el concurso de cocina de chew point evento vale media de higiene bien y un club de nivel 5 el club de nivel 5 hasta que no hasta que no se vayan uniendo ellos al club tenemos un problema porque no puedo hacer realmente no es algo que pueda hacer yo algo de de esperar lo único que sí que creo que puedo hacer es poner aquí un auxiliar priorizar contratación y poner un auxiliar aquí mientras tanto lo que voy a hacer es poner un par de cuadricos por aquí ahí y aquí estos me encanta haber puesto un un cuadro de sobre los lagos y de los gatos al lado de de una mesa de de comida maravilloso vale esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y si ponemos aquí una plantita en el rincón mejor vale y ahora lo de las ventanas aquí cuatro perfecto entonces ahora si pongo esto vale oh mira esto lo tengo bastante pobre de decoración vale ponemos aquí un cuadrito y tres cuadritos y aprovechamos y este que no se ve ahí detrás vale un cuadro aquí mira que bien lo que pasa que a estas edades lo del Burger King me me sienta como una patada me cuesta un montón digerirlo que está buenísimo está buenísimo no te lo voy a dejar es que aquí me hace falta algo podré poner una plantita aquí en una esquinita perfecto y aquí junto a estos voy a poner otra voy a poner esta moradita perfecto no no dice no no ya estamos en unas edades en las que digerir determinados platos cuesta y otra por aquí vale está todo verdecito ¿no? lo que voy a hacer es voy a poner no no pues sí sí ya te digo yo que sí vamos a poner mira aquí un par de uno de estos y uno de estos esto por aquí y esto por aquí nada estamos en los 30 ya ya te lo digo yo y yo poco más y vengo un poco menos pero pero no somos ya unos chableritos por ahí sueltos está silenciado a mí me quedan 5 meses por los 30 sí sí yo los tengo así que es que no puedo no este no este vamos a mover un poco aquí y ahora vamos a copiar este árbol de aquí correcto ve que es el jovencito de los dos bueno sí un año y una semana vamos a probar a poner esto aquí fuera les voy a poner esto aquí con unos banquitos concretamente estos 4 y ahora unos arbólicos por aquí muy monos los arbólicos con el chorizo criollo o hacemos algo hoy o lo congelamos no, no hacemos algo hoy no vale otro arbólico por aquí les voy a poner una papelerita por ahí y otra papelerita por aquí y vamos a poner aquí unas plantitas de estas mirad mirad que monos y tres esto por aquí la verdad es que dan muchísimo verde estas plantas para mierda que son en realidad y estas aquí en la esquinita junto con esto las he puesto ahí voy a poner un banquito porque sé que me lo van a pedir un banquito del amor cualquiera de las tres te va a venir bien no no yo no te diría cuál escogería escoger lo que menos teco realmente yo escogería Oxium realmente porque Neurodos y Células Orokin crees que no te van a salir a patadas en cualquier momento el Oxium es más coñazo de farmear no, también depende de donde vayas depende de donde vayas también y si tienes duplicador de recursos vale esto por aquí eso por ahí ahora de Oxium tiene 700 no no te llega con 700 750 no nada vale esto ya está más bonito ¿quiere el herbolario? perfecto ¿y dónde te pongo yo el herbolario? me voy y me voy a duchar ¿dónde te pongo yo el herbolario, señora? por aquí da un poco uno no alcanzable por ahí pues Neurodos es que necesita Neurodos puesto de verduras no te voy a poner un puesto de verduras señor estás en la universidad bebe bebe o sea comete hamburguesas y bebe café mis estudiantes mis estudiantes quiero ser insanos y no les dejo mira que pedazo de pizza mira que pedazo de pizza tú a ver si se vuelve a abrir mira esta es la mini tarta ¿cómo hacer una mini tarta? en su de chef programar evento es que requiere un escenario en la sala y es que no me entra en el escenario pues nada os habéis quedado sin su nivel del campus 12 descartar promoción de sitchis y bublins vale que raro que solo me haya pedido un aula a finalizar el año supongo que tendré que construir otro aula que creo que lo que voy a hacer a finalizar el año es comprar esta parcela y meter la residencia así lo básico de por eso soy el mejor vale lo que voy a hacer es poner la residencia y todo lo relacionado con los estudiantes allí y todo lo relacionado con las con las clases aquí o sea cambiamos la residencia los baños la biblioteca y las salas estas y así aquí puedo poner otro aula y y poner más aulitas de estas que por cierto voy a contratar otro profesor vale extracto del mes vale dos estrellas un club de nivel 5 como vamos nivel 3 sí nivel 3 es que está más hostia que pedazo de tarta tú mira mira que bonito a ver ahora cuando salgo ah no pues ya está eso era el final uy están haciendo el concurso ¿verdad? sí tiene pinta sí están haciendo el concurso ahí a la derecha si os fijáis hay tres cuadritos en blanco debajo de lo de dos estrellas porque están haciendo el concurso bueno no va mal lo que necesitará seguramente sea unos cuantos mods en condiciones que es lo que me pasaba a mí al principio vale la primera parte la hemos ganado a ver la segunda parte también vamos allá vale como le da a los fogones y la tercera parte bien la peda limonera perfecto y ahora jornada de puertas abiertas de gastronomía informe de chis y google sin resultados del concurso de cocina de chupoint vale más el extracto del mes que majos no sé si puedo o no todavía no puedo mejorar mis vale como diciendo el cazar y no yo si no veo los mods no te no te sé decir por nombre no me los sé pero también te digo que estoy segurísima de que no tienes los mejores porque no los tengo yo y eso que está buscando mods y es que además unos cuantos los consigues en arbitramientos cuando desbloqueas todos los nodos del juego y eso no lo has hecho todavía si si es que son millones de millones de mods vale esto por aquí mira es que majos haciendo amigos vale voy a contratar otro otro auxilio para que vale ya estamos bebiendo café perfecto nivel 3 nivel 4 vale 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 bien perfecto vale eso me queda un nivelillo y dos para voy a contratar un par de vedeles más porque creo que no tengo suficientes y como tengo dinero de sobra así voy subiendo de nivel el campus y esto voy subiendo de nivel el campus porque me hace falta para para subir como tenga querido vale perfecto no sé cuáles son es que por nombre ya te digo que no sé cuáles son vale lluvia de raras en el campus se espera lluvia de raras vale vale ya tengo 800 vedeles para para limpiar las raras tenemos aquí también otro edificio pero bueno se llama para después y y mis ¿dónde están mis auxiliars descansando a lo mejor si tengo 800 o 7 pues nada me tengo que contratar más vale quiero una jornada informe quiero el evento película cómica pero es que el problema es que a lo mejor no sé cuáles son porque yo estoy con los prime y con los y con los otros y me dio el nombre que posible vale nivel 4 nivel 4 vale perfecto bueno poco a poco así llego ahora cuando lleguen más cuando acabe el curso llegarán más estudiantes y subirá más fácil de nivel vale media de higiene un 75 perfecto vale vamos a ver los premios 87 continúan 35 media final un 87 relaciones en los estudiantes 55 clubes 9 clubes vale atractivo el entorno 94 media prestigio solo un 5 perfecto aprobados un 100% vale vamos a mejorar esto confirmar vale y voy a parar el tiempo porque vamos a coger este edificio necesito otro aula y un laboratorio de ciencias laboratorio de ciencias para aquí lo que me estoy quedando vale esto ya está ¿no? no ahora sí vale entonces ahora vamos a coger esto y nos lo vamos a llevar para acá y esto de aquí nos lo llevamos y esto mierda esto de aquí no edificio de campos no la puerta ahí listos y ahora el baño nos lo llevamos para aquí sí perfecto entonces ahora cogemos este aula no el atril no quiero copiar lo que es el aula en sí copiar y tenemos un aula aquí tengo que poner otra puerta espera no quiero editar edificio poner una puerta perfecto perfecto y el corte anda rápido lo vamos a poner aquí necesito otra cocina salada que no sé si me va a dar para pasarla espero que sí vale bueno aquí hay un pequeño cortecillo pero bueno no pasa nada vale no los huevos de compañero de cubro se consiguen en las misiones en la tierra de las madrigueras de cubro tienes que no me puedo hacer el laboratorio tienes que romper madrigueras y algunas veces te dan te dan huevos vale pues no podemos hacer el laboratorio de ciencias pero bueno vamos a empezar el curso y y a ver si en poco tiempo puedo hacerlo son como como tipis son así como cónicas y vas a ver los cubros alrededor no te preocupes esto que es una maya hierba vale pues vamos a empezar están en el suelo y son como conitos hacia el suelo o sea hacia arriba las vas a ver fácilmente a ver si puedo conseguir dinerito pronto voy a empezar el curso si voy a empezar el curso tengo 74 días para hacer el laboratorio de ciencias me parece bien que 18.000 bueno medianos los vas a ver o sea no vas a tener problema porque los vas a ver si el laboratorio de ciencias lo voy a tener que hacer aquí tío no me va a entrar en otro sitio así que os sigo dinerito activo de carrera logrado perfecto obtener obtener lo que pasa que aquí se ve se les hace pequeño esto ya vale lo voy a reorganizar todo porque no me no me está malando esto esto esta puerta de aquí la voy a quitar y voy a poner ahí la biblioteca vamos a conseguir un poco quiero un puesto de verduras que no con el puesto de verduras y con el derramen que pesaos me voy a cargar esta biblioteca que no me la voy a cargar la voy a poner aquí pero me la voy a cargar no y no de momento vamos a conseguir un poco más de dinerito a ver que nivel es bueno nivel 4 vale tengo 24 bueno no pasa nada ahora con el cambio de mes hacemos el cambio y construyo el laboratorio de ciencias no te agobies señor que ya voy vale ahora cogemos la biblioteca y la vamos a poner ahí y la vamos a poner ahí cada tipo de arpón te sirve para pescar un tipo de pez dependiendo del tipo de arpón cada es más fácil pescar un tipo de pez distinto vale este nos lo vamos a cargar mira esto en vez de quitarlo me lo voy a ir llevando por aquí esto por aquí esto por aquí voy a andar rápido me lo voy a llevar por aquí sé que te estás divirtiendo compañero pero no es momento esto por aquí y la plantita por aquí justo aquí mira la basura así que la voy a dejar aquí justo justo ahí perfecto entonces ahora construimos el laboratorio de ciencias vale vale la pizarrita la cosa esta que no sé qué conchos es vamos a poner no el péndulo no porque no me da el dinero de momento vamos a poner esto y vas que chutas señor la verdad vale aquí mismo vale me falta este cuadro ahí digo que no soy capaz de cogerlo y este ahí vale entonces esto bueno de momento lo voy a dejar así esto lo puedo ampliar un poquito porque está un poco triste vale ya está voy a hacer otra sala de clases particulares no sé ya veré algunas veces me da un poco la venada cuando ya tengo todo el campus hecho y todo maravilloso lo tiro todo abajo y lo vuelvo a hacer entero colocar objeto ya está quiero una fiesta venga una fiesta una asociación de estudiantes aquí puedo ver capacidad de las salas vale a ver qué te pasa a ti mesa de ciencias joder hay un topito un topito no llegó perfecto subimos de perfecto continuar satisfacer 20 objetivos personales ganar concurso de cocina con famosos vale pues lo vamos a organizar ya no lo puedo programar no sé bien titulación de gastronomía de nivel 5 vale pues nada promoción de hechis y goblins jornada de puertas abiertas como tenga que ver yo quiere el objeto con ovejas este va para afuera pues mira te lo voy a poner aquí mira de qué mano las ovejitas vale o sea que mínimo va a ser otro año de espera todavía no puedo mejorar objetos otro otro gusanito perfecto es que estos gusanillos aparecen de vez en cuando y los tienes que los tienes que coger básicamente es para decoración colección no tiene mucho más desbloquear y colocar venga taxi vamos a ver cómo van los estudiantes de de nota y a los que van un poco así peor vamos a mandar a la casa espantada un sonillo por ahí ya está se espera llueve hay otro gusano por ahí te he visto señor perfecto ahí está míralas la castaña se ha pegado contra el suelo bien forma de puertas abiertas bueno que de cocineros por cierto hablando de cocineros igual ya estaría bien igual estaría bien ponerles una residencia nueva más que nada por porque los florecicos míos están haciendos ahí vale os voy a poner un par de cositas por aquí para que os entretengáis y podéis comer un poco voy a poner también una plantita por aquí y un cuadrito ¿quiere el evento? película cómica pues venga película cómica repetir cada año así no me tengo que preocupar bueno poco a poco vamos satisfaciendo las necesidades a ver si llego a 20 y puedo y puedo subir de nivel subir de nivel no conseguir las 3 estrellas lo único malo es que hasta el año que viene no voy a poder conseguir las 3 estrellas porque me pide el famoso concurso de cocina o sea el concurso de cocina con famosos más bien y que no te voy a poner el puesto de ramen y hasta el año que viene no lo puedo conseguir porque no puedo subir la titulación de rango pero bueno no pasa nada voy a voy a contratar otro profesor y casi te diría que otros dos profesores ¿sabéis lo que voy a poner aquí? un baño cara que lo pienso igual el ir hasta allí es un poco para los políticos míos les pongo ahí un bañito que no coño esto con un poco de decoración aquí una planta carnívora perfecto vienes al baño y te comen perfecto se necesita microscopio no me llegan los escudos montar evento vale más liquidez vale perfecto esto necesita una ducha pues a la vete a ducharte compañero aquí voy a poner una no no esto me parece un poco aquí tenemos algo más así es que hay millónes de cuadras tampoco me gusta claro es que esto también te digo que creo que se desbloquea con logros las de poner en el centro a ver que no te voy a poner un microscopio no te voy a poner un puesto de verduras está un poco hasta arriba el beneficio del mes bueno bien perfecto mireles que majos que bonito el amor aquí vienen estos tres cosa no voy a contratar otro par de verdales mi nivel 5 a ver si consigo subir al nivel 14 antes de que acabe el curso que yo creo que sí me quedan ahí menos así consigo más más punticos y es más fácil que suba de nivel no pasa nada yo lo contrato campus nivel 14 55 pues no sé si me darán que empanada más 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 fina una pay de a la tarde qué más puedo construir por aquí me vamos a contratar no por aquí tenemos de todo pues nada otro bedel otro par de otro par de bedeles y un par de profesores vale bueno ya puertas abiertas y quiero madre mía todo el día de fiesta vale qué tal esto estoy aquí muy bien perfecto estupendo voy a hacer una cosa me voy a llevar esto para aquí y vamos a hacer un poco más no no a ver ponemos esto aquí esto para aquí y esto para aquí perfecto ahora cuadrico aquí y lo papel aquí y esto lo vamos a poner aquí ahora vamos a poner el escenario y esto aquí plantita no me entraba en el rincón pero aquí sí cuadrico aquí y esto aquí perfecto vale así por lo menos ya me entra o sea me entra no puedo hacer los conciertos estos raros que quería la gente vale vale y ahora ya entran no sé cuántas entran pero mejor que antes seguro vale y otro profesorcito nivel 15 perfecto otros 10 de titulación creo que estoy en nivel 3 nivel 4 de titulación ves esto es lo que quiere la señora no me entra ya pues nada ya no te lo puedo hacer no me entra no se me acaba el tiempo y no me da tiempo hacerlo vale queda un mes a ver si es suerte porque si no me toca estar aquí otro año y la verdad es que no tengo ninguna ganas no te voy a engañar quedarme para eso no puedo ponerlo ahí vale a ver que me pide para el año que viene espera no quiero ponerte un puesto de ramen que viene esto para aquí y cojamos un poquito vale vamos a ver las notas de mis estudiantes vale todos aprobados 15 graduaciones 86 de nota media 47 relaciones entre estudiantes 47 estudiantes en clubes 88 de media de atractivo y 5 de los estudiantes vale muy bien dime que ah pues me sobraba me sobraba del todo vale y una cocina dulce igual me entra aquí me entrará aquí perfecto perfectísimo vale pues esperate vamos a poner un no se cual este mismo uno uno de estos y un banquito y esto aquí perfecto y en el evento película cómica montar evento venga si es que no se si puedo subirlo no no puedo subirlo más de nivel vale pues estudiantes en el campus 100 pues espero que me venga alguno más creo que para no arriesgarnos voy a poner ciencia geografía no se me ha escapado ven aquí no como se me ha escapado ahí lo he visto tarde voy a poner para arriesgarnos voy a copiar así mínimo 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 voy a tener más plazas disponibles 34 no me va a dar tío y voy a tener que estar otro año y que hago y todo bueno no pasa nada empezar el curso empezar el curso ¿y dónde está el profesor de ciencia de ciencia o gafia? este ¿ves? 91 estudiantes en el campus me voy a cagar en todo lo que se meña que no te voy a poner el puesto de verduras por pesado vale vale vamos a poner el siempre me pasa el mismo tiempo lo voy a la aula y pongo el superchef programar evento programar evento vale mira vamos a poner aquí que está esto un poco triste la verdad vamos a poner esto aquí voy a poner un poco de de plantitas o algo así por lo menos un poco un poco de verdecito a ver vale ahora ponemos aquí unas cuantas y esto por aquí dejamos uno y ponemos aquí otra ahí ahora necesito esto la verdad es que me parece precioso banco de otro barrio parece bonito esto espérate vamos a hacer primero un un creo que era este sí vamos a colocar primero esto y luego coloco el banco ¿dónde está ese hijo de frutilla? y ponemos aquí un banco y hay otro banco ahí se me ha escapado no dice la voy a poner aquí a ver lo que sí que me gustaría es poner el suelo que no me acuerdo es como se ¿cuántos es esto? y esta cosa tan bonita eh hola pedazo de fuente ¿no? pues ahí la voy a soplantar vale a ver espera montar evento en la sala de ocio que me estoy distrayendo yo pasa gordo sala 12 nivel 5 pues esto no sé cómo lo vamos a hacer no te voy a engañar espero sí sé cómo lo vamos a hacer moviéndola para aquí vale un par de encimeritas y hala perfecto un poco más grande vale el concurso de cocina con famosos perfecto a ver quiere pasar la rama en descartar aceptar 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 ir a la sala sala de nivel 7 vale esta es fácil porque ahora que ya estamos en nivel 5 es muy fácil solo hay que poner unas cuantas decoraciones y esto por aquí perfecto perfecto ahora resultado de cocina ir al laboratorio de ciencias esto es más jodido pero bueno se puede hacer también mierda esa no iba ahí esa va ahí ahora vamos a poner cartelicos por aquí otro cartelico por aquí vale esto no sé si lo puedo poner no me entra la pizarrita esta entrará aquí si es que ya no puedo poner mucho más tampoco también te digo es que el problema es que hay que hacerlo más grande nivel 6 no puedo meter más plantas a ver otro cuadrico por aquí perfecto aparcado fiesta es la asociación de estudiantes todo el día de fiesta macho se necesita microscopio no me llegan los cudos quiere a dj su chef esta su chef y en enero vale perfecto vale mejor ese huequillo mira como perfecto sale inaccesible vale si no pasa nada quitamos la papelera y esto listas y aquí podemos poner otro aula de de estas sale inaccesible no pasa nada cambiamos esta plantita la quitamos y ya está eh cual es el problema ya está y esto lo hacemos no copiarlo edi coño editar esto lo hacemos un poco más grande y así podemos poner el doble de baños vale que más necesitas puesto de verduras que pesados con lo puesto de verduras el microscopio tampoco objetivo de carrera logrado obtener vale que tal los clubes nivel 9 y nivel 3 bueno ya anda rápido la verdad es que se ha consolidado muy bien un momentito os voy a cambiar esto para aquí estima que no se puede poner en diagonal tío y la fuentecilla esto lo vamos a poner aquí voy a quitar esto para vender y vamos a poner esto aquí así y ahora esto lo podemos poner aquí que se diviertan los señores a ver si me deja en algún momento editar el suelo con las baldositas que es lo que me gusta realmente que bonita la fuente de cudos parece maravillosa vale y jornada de puertas abiertas medio de higiene y un 75% no hay problema contratamos otro bedel que a ver dónde está el problema o supongo esta es la higiene de los estudiantes creo es que este juego tiene planos para todo parece maravilloso que luego se pueden subir las cosas de nivel para que se estropeen más lentamente y y y den más más experiencia y suban de experiencia más rápido que no te voy a comprar el microscopio señor pesadilla vamos a mirar los estudiantes que no te llevan mira a estos les voy a mandar a clases particulares que no quiero entre el puesto de ramen y el puesto de verduras que pesado es esto vale bueno que lo tengo hecho prácticamente con subir de nivel y sin subir de nivel quitando los estudiantes de de uno y subiendo y cambiando porque normalmente a medida que subes la la lo diré la titulación puedes conseguir más estudiantes entonces ahora los que están en tercero son menos que los que han entrado en primero entonces simplemente cambiando de año ya debería tener los 100 estudiantes eso mayores de los que me entran nuevos en segundo de cienciología pues ya tenemos esta universidad también lo que sé que me gustaría es tirarla abajo entera y volverla a hacer eso eso me me apasiona especies de sanidad perfecto perfecto campos de nivel vale jornada de puertas adentro perfecto Henry Hubsworth vengo por una inspección rutinaria de salud y seguridad llego con 6 minutos adelante como siempre perfecto de antelación más bien no sé si me dará tiempo no no me da tiempo gordo eh tira pa' dentro ay que le gusta salir a la terraza y no es plan no no mía o no ni mía o ni leches que te he visto vale ver premios di gordo me cago en la leche no te subas que pesas 7 kilos colega uff vale media de los exámenes eh 85% ni mía o ni hostia 7 al cual 74 relaciones entre estudiantes es que tengo un gato muy grande estudiantes en clubes 64 media de atracción en torno a un 90 media de prestigio en solo un 5 vale 100% de aprobados perfecto entonces ahora vamos a utilizar los puntos de titulación para subir esto y tampoco mira voy a contratar al profesor de cienciografía por 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 hacer un poco el paripe pero es que realmente con hacer así lo tengo hecho ya está ves salía yo continuo vale voy a ver si subo en media de higiene perfecto ya está pues listos aquí lo vamos a dejar eh que ya tengo mis tres estrellitas y el túnel del amor me ha encantado te lo prometo mira que bonito ya es que ya he conseguido las tres las tres estrellitas entonces eh ahora ahora en un ratillo entras tú si es la 1 y 20 eh descartas eh pues estamos yo lo voy a dejar por aquí 200.000 de 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 dineritos vale eh guardar vamos a guardar y vamos a salir al mapa a ver que guardar y salir a ver que que universidad nos toca eh que nos toca la universidad de Minton ya disponible perfecto pues no te preocupes que en un ratito viene viene vengueransito eh lo vamos a dejar por aquí mañana volveremos con la universidad de Minton estaba buscando a alguien que ayude a actualizarse y abrir un campus moderno entre sus antiguos muros esta es muy bonita la verdad me gusta muchísimo pero ya para mañana eh bueno espero que os esté gustando esta esta serie eh eh vamos a ver intentaré completar todos los campus que bueno como ya os comentaba ayer son bastantes pero pero bueno uno cada día a ver que a ver que tal eh volveremos esta noche seguramente con o esta tarde con Walfi no lo sé iré volviendo qué gusto muchas gracias por uniros al directo y que tengáis un buen domingo un saludito que tal no lo sé no lo sé y que tal no lo sé